En Barcelona, se ha reunido otra cena, esta sí, a lo grande, a lo grande, peñas madridistas en Cataluña. La coordinadora de peña madridista en Cataluña, 30 aniversario en Terrassa, Salón de Milton, con 400 personas. Pues ha ido Nacho Peña ahí, a ver cómo estaba la gente. Nacho, qué tal, Nacho, buenas noches. Qué tal, Josep, muy buenas noches a todos. Aquí estamos en el Hotel Milton de Terrassa, aquí normalmente desde épocas de Lorenzo Sanz, ya fijaros hace cuánto tiempo, si juntan todas las peñas madridistas o todos los peñistas madridistas, pues que pueden o que tienen medios para venir hasta aquí, porque ahora con la crisis me contaban que la cosa ha bajado un poco aún así. Es impresionante la cantidad de personas, la cantidad de madridistas, y yo me estoy dando cuenta que Cataluña es madridista. Te digo, Carme se enfadará, o Quima también, pero te digo que cuando abramos esta puerta nos vamos a dar cuenta, Josep, de que realmente Cataluña, esta noche por lo menos, es madridista. A ver, espera, que es para el otro lado. ¡Madridistas de Cataluña! ¡Punto pelota os saluda! Bueno, no sé, el ruido es ensordecedor. Hay aproximadamente unas 400 personas. A ver, que parece que se arrancan a cantar algo. Me parece que están cantando en Real Madrid, ale, ale, pero es que con el ruido prácticamente no escucho nada. Peñistas, venido desde todos los puntos de Cataluña, se reúnen aquí todos los años en el Hotel Milton. La comida está presidida por el vicepresidente segundo del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas. Bueno, ahora mismo saludamos a Eduardo. ¿Cómo está, Eduardo? Muy bien, estupendamente. Cataluña, Cataluña, es madridista. Cataluña siempre responde al Real Madrid porque tenemos más de 100 peñas en Cataluña. Esto es increíble, ¿verdad? Bueno, esto es un ambiente espléndido, y yo creo que es un prelúndio digno para un partido magnífico como va a ser el de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Pues mañana que vamos a ver un gran partido, y que como madridista confío en que nuestro equipo sentencie la Liga. El Madrid empatando, gana la Liga, ganándolo de por hecho. El Madrid nunca piensa en empatar, el Madrid sale siempre a ganar. Oiga, Eduardo, le queríamos preguntar, manejamos una información en punto de pelota, nuestro compañero Kim Domenech, que en este momento Florentino Pérez se encuentra en Barcelona cenando con el señor Villarubí, con el hijo de Puyol, el político, y bueno, con muchos otros. No está Sandro Rosel, pero están teniendo una escena, por así decirlo, de empresarios. ¿Maneja usted esta información? ¿La puede confirmar? No le puedo decir, no tengo ni idea. ¿No sabe si Florentino por lo menos está aquí en Barcelona? Pues creo que está en Barcelona, pero no sé dónde está. Bueno, por lo menos ya sabemos, o se confirma, que Florentino está en la ciudad condal. No quiero decir que Florentino está en la ciudad condal. Creo que está aquí, pero no le puedo decir. Yo no le he visto y no le he visto. Muy bien, muy bien. Él no le ha visto aquí con las peñas del Real Madrid, que yo creo que es la noticia, y el partido, que mañana va a ser muy importante. Perfecto, bueno, pues ahí podemos, lo sabemos, que se encuentra la gente. Vamos a salvar a tu saco. ¡Pero un saco! ¡Viste goles, veinte! ¡Viste goles, veinte! ¡Qué loco! Se viene arriba, ¿qué me quiere decir usted? Yo te quiero decir que vamos a ganar la Copa y la Liga las vamos a ganar nosotros. ¡Cero cuatro, cero cuatro! Y solo yo vos quiero a todos vosotros. ¿Nos quiere a punto pelota? Sí, yo quiero, pero de corazón, porque vamos a ganar la Liga. y la copa del rey, la vas a ganar todo. La copa del rey, pero siempre. Bravo, bravo. Gracias, gracias. ¿Qué pasa? Cuidado. Voy a encontrar el cable porque no lo encuentro. No sé dónde está. No sé si seguimos en el aire. Mucha recuerda a Yusel. El carrasco, el carra... Espera. ¿Lo veis? El carrasco, el carrasco. Que vaya más loave el carrasco. ¿Qué pasa? Barrio, Barrio, Barrio? ¡Arribio, Barrio! ¡Cobrillo! Ya veis, delirio, locura total, madridista en el hotel Milton. todas las peñas del real madrid en cataluña se reúnen aquí confiar en la victoria mayor del real madrid incluso en el doblete luego volveremos volveremos el cariño que está recibiendo nacho peña la pregunta la pregunta de nacho peña diciendo cataluña es madridista y eso ha sido lo más grande vamos yo no entiendo como un tío que hace dos meses se lesionó la rodilla desde entonces cada intervención suya en televisión es saltando siempre está saltando se viene arriba